...de manera súper rápida. Quien es de España puede confirmar lo que va a decir ahora, que en castellano puro se sigue llamando vomitorio con o a la puerta de la Plaza del Oro y de los estadios. No son extraños los españoles. Somos nosotros que no somos de España que hemos cambiado el sentido a la antigüedad.